Hola buenas, soy AlexFF y hoy vamos a ver la guía de Saira en 5 minutos. Pues como siempre comenzamos con las habilidades, tenemos la pasiva que fijaos que cada cierto tiempo alrededor nuestra vamos soltando por aquí una especie de semillas. Si los enemigos las pisan, al momento se rompen. Podemos tener hasta un máximo de 8 y cuando estemos dentro de malezas, esta pasiva no se activa, ¿vale? Y tiene lógica, porque si no los enemigos nos podrían ver. Con la Q realizamos este ataque que si golpea a un enemigo le quita vida. Si nosotros explotamos cerca de las plantas, fijaos que estas crecen y empiezan a atacar al enemigo más próximo. La característica de este tipo de plantas creadas con la Q es que tienen más alcance de ataque. Con la W colocamos hasta un máximo de 2 malezas, ¿vale? Tiene 2 cargas. Y si nosotros lo colocamos dentro de alguna maleza, fijaos que nos puede delatar si hay enemigos o no. Si estos los pisan, nos da un poquito de visión verdadera del mismo. A tener en cuenta es que si matamos o ayudamos a matar a un campeón enemigo, reiniciamos un poquito esta habilidad. Con la E lanzamos estas espinas hacia delante que si golpea a los enemigos los inmoviliza. Si hay semillas cerca, fijaos que estas crecen y la característica de las mismas es que tienen menos alcance de ataque pero ralentizan a los enemigos. La definitiva, cuando la pulsamos creamos aquí una serie de matorrales que como veis se extienden y al cabo de un tiempo saca a volar a los enemigos. A tener en cuenta es que si justo aquí tenemos plantas vivas, estas adquieren más daño y velocidad de ataque, fijaos. En cuanto a maxeo de habilidades, subiremos primero la E, luego la Q y por último la W. Subiremos la R siempre que esta esté disponible. Vamos a ver los consejos. Primero todo, tienes que saber que cuando creemos una planta con la Q, esta tiene buen alcance de ataque, perfecto para pokear a los enemigos. En cambio, si creamos una planta con la E, estos ralentizan a los enemigos. Esto viene perfecto sobre todo si nos queremos acercar a los mismos. Una forma muy efectiva de quitarle vida a los enemigos es de esta manera. Primero todo, tened dos cargas de la W lista, ¿vale? Y a medida que tiramos la E, fijaos que creamos las dos plantas con la W. De este modo, mientras el enemigo está aquí inmovilizado y ralentizado, le tiramos la Q. Una forma muy sencilla de pokear al enemigo es justo cuando le tiramos la Q al momento de tirarle una plantita cerca del mismo. De este modo, aparte que le quitamos el daño por la habilidad, le quita también el daño la propia planta. Acordaros siempre de cuando tiráis una habilidad, por ejemplo la Q, al momento activéis la W. Porque los enemigos, obviamente, cuando estéis jugando contra ellos, siempre van a estar alejados de tus semillas. De esta forma, si nosotros justo cuando tenemos una habilidad, activamos a la vez la semilla, le es muchísimo más complicado reaccionar. Si queréis quitarle muchísima vida al enemigo con la definitiva, lo que vamos a hacer es, primero todo, le vamos a tirar la E, ¿vale? Y si veis que la acertamos, al momento tiramos la W. Y aquí ya estamos tirando a definitiva y la Q mientras este esté por los aires. Y como veis, las plantas se potencian, atacan muchísimo más rápido. Por tanto, el enemigo va a estar super permarralentizado, perfecto para matarlo entre tú y tu compañero. Si dudáis de que en algún agusto haya algún enemigo, poned la W. Porque de este modo, fijaos que nos da un poquito de visión. Acordaros que si los enemigos pisan la planta, te la rompen. Entonces, si veis que algún enemigo te la quiere romper, tírale antes de tiempo la Q. Porque de este modo, aparte de que le quitamos daño con la habilidad, hacemos piercer a la planta para que le quite más vida. En caso de que tuviéramos que escapar de alguna emboscada, podríamos utilizar la E, ya sea para inmovilizar a los enemigos, o bien que las propias plantas los ralenticen, o simplemente utilizar la definitiva. Porque creamos aquí un campo que impediría a los enemigos avanzar. Obviamente, también si queréis, puedes tirar la definitiva de primeras. Lo que pasa es que, como veis, tarda bastante en tirar al enemigo por los aires. En cambio, si primero de todo le tiramos la E, aquí queda inmovilizado y es muchísimo más difícil salirse del rango. Con esta campeona, también podríamos hacer emboscadas que fueran muy buenas. Por ejemplo, vamos poniendo semillas justo al final de arbusto. Y si veis que el enemigo se acerca, pues aquí, ¡pumba! ¡Sorpresa! Y aquí, pues, se acabaría muerto lo más seguro. Si se diera el caso en el que el enemigo tiene muchísimas semillas alrededor del mismo, si puedes, combina tanto la E con la Q para crear plantas. Porque de este modo, cuando tiramos la definitiva, aquí por un lado habrá plantas que ralentizan al enemigo, y otras que tengan buen alcance de ataque. Pues aquí tenemos la lista de counters. Como podéis ver, nuestro principal problema va a ser sobre todo Xerath, ya que tiene buen alcance de ataque. Entonces, si quieres banear a alguien, aquí tienes a un candidato. Antes de continuar, comentarte que si te está gustando el vídeo, te agradecería que le dejaras un like, ya que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudarías un montón. En cuanto a hechizos del invocador, el destello que nunca falte, y luego tenemos dos opciones, podemos o bien jugar con extenuación o el prender. Yo personalmente te recomiendo mucho más el prender, porque Xayra es una campeona para jugar agresivo desde el comienzo de la partida, entonces el mejor hechizo para jugar agresivo siempre va a ser el prender. En cuanto a runas, vamos a utilizar Cometa Arcano, que nos va a venir muy bien para pokear a los enemigos, Banda de Mana para tener más regeneración de la misma, Trascendencia para tener antes las habilidades, y Piro Láser para quemar un poquito a los enemigos. De runas secundarias, Sabor a Sangre y Cazador Borat para recuperar un poquito de vida cuando ataquemos a los enemigos. De runas fragmentadas, dos de daño y una de Armadura Física, si vamos contra enemigos daño físico, o bien Armadura Mágica, si vamos contra magos. De runas secundarias, también podréis utilizar, si queréis, la rama de inspiración, es decir, entrega de galletas para tener más mana, y el tónico de distorsión para que tengamos más curación con las pociones. En cuanto a objetos, al inicio de la partida vamos a comprar la daga de hechicero, y después de objetos a construir de primeras el Iandry, que nos va a dar muchísimo daño, sobre todo con las plantas. De botas de hechicero para tener más penetración mágica, del segundo ítem el Zonia para tener un plus de protección, y por último haremos un Morelo para tener un corta curaciones. Los dos últimos objetos son situacionales, que van a depender mucho de la partida en la que tú te encuentras, aunque yo personalmente siempre te recomiendo que te hagas de objetos finales, por un lado el Abrazo Demoníaco para quemar más a los enemigos junto con el Iandry, y por el otro lado el Cetro de Cristal, que vamos a ralentizar muchísimo a los enemigos. Antes de acabar el vídeo, le mando desde aquí un saludo a Kraneto, espero que estés estupendamente bien, y nada más gente, hasta aquí el vídeo, si te ha gustado déjale un like, y si no quieres perderte contenido que subo todos los días, suscríbete, y sin más nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.